Por favor, ya no hagan memes de eso. Este es el dedo sagrado con el que bebí. No, no me hizo nada. No es cierto. Y después me dijo el puño, por favor, el puño. Y lo intenté y no entró. No, ella me decía chúpame el ombligo, por favor, yo no. No, nunca me dedió, amigos, por favor, no le crean. Sí, lo dedí. No, no lo hiciste, no lo hiciste. Lo dedí bien fuerte. Y me decía, ay, me duele un poquito. No es cierto, es cierto. O sea, luego sí se la creen que me andas sediando. Mira, a ver, no me has sediado, pero. ¿Pero qué? Pero maybe un día te dejaría.